Muy bien, Juan Carlos, para hablar de lo que está ocurriendo, por supuesto, con las ventas ahí en el principal mercado mayorista de la provincia de Tucumán, ¿cómo está la situación? Mirá, la verdad es que la situación económica está bastante complicada, ¿no? Nada que ver con años anteriores, incluso creo que para la pandemia trabajamos mejor. Está bastante complicada la gente, es como que no llega a cubrir sus necesidades básicas, así que lleva los puntos innecesarios, ¿no? Claro. Ahora, este tema lo hemos hablado allá en otro momento, Juan Carlos, de que la gente es cada vez más razonable, si se quiere, a la hora de ir a hacer las compras, es decir, piensa mucho antes de gastar. Piensa mucho, recorre mucho, porque acá somos muchos los cuesteros, los días sábados, más que nada los veo a eso que antes no sucedía, yo tengo ya mi cliente habitual y no, ahora dan vuelta, buscan los cartelitos con las ofertas o con los combos que hacen algunos, los puesteros, ¿entendés? Y eso ahí vamos a dar cuenta que económicamente está complicada la cosa, ¿no? Claro. Y si a eso le sumamos que la fruta y la verdura venían baratas, algunas cosas que es lo que más se consume, como la papa, la cebolla y la zanahoria, y sin embargo no había mucha aceptación, entonces, bueno, ahí influye mucho el bolsillo, ¿no? ¿Y sufrieron aumentos algunos productos en estos últimos tiempos o se esperan que suban hasta el fin de año? Y no, mira, esto es oferta y demanda, esto sube y baja, hasta hace una semana atrás, tanto la papa como la cebolla y la zanahoria estaban muy bajo precio, los productores estaban perdiendo bastante, ahora, empezaron las altas temperaturas, algunas lluvias y tormentas dispersas que le meten y se empieza a podrir en el campo, entonces empieza a faltar la papa, empieza a subir el precio, así que esto es una sorpresa todos los días, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que tiene que ver con el stock, ¿cómo nos ha afectado la sequía que estamos atravesando, Juan Carlos? No, no, eso no tenemos inconveniente, tenemos esto, y con respecto al tema de la fruta y todo eso, como eso viene con frío y va a cámara, o sea que no hay inconveniente, no se puede guardar mucho tiempo, pero por lo menos soporta estas altas temperaturas. Ahora, lo otro, como te decía recién, la verdura de hoja, la lechuga, hoy repuntó la lechuga, por ejemplo, la semana pasada estuvo barato, tirado el precio, como le decimos nosotros, y hoy repuntó, entonces, por ahí, el verdurero se sorprende, y se va a sorprender el ama de casa cuando vaya a la verdulería, ¿entendés? Claro. Pero te repito, es oferta y demanda, es según lo que se salva de las altas temperaturas, no te olvides que en Tafi del Valle, que en este momento está saliendo la producción de lechugas y algunas verduras de hoja, cayó granizo. Claro. Y sumarle la tormenta a esta última, peor, entonces, no vino lechuga de esa zona, está cortada la ruta y todo, y bueno, ahí hace que la poca que ingresó, suba el precio. Claro. Como para que nos demos una idea de cómo aumentó el precio, ¿a cuánto estaba hace una semana y a cuánto está ahora la lechuga? Ahora, la lechuga, hasta la semana pasada, estaba a mil pesos la jaula, hoy cuesta dos mil quinientos, por darse un ejemplo, subió un cien, un ciento veinte por ciento, ¿entendés? Es mucho para de golpe, así que la gente el fin de semana pagó un precio y que ahora hoy tienen que pagar otro, y bueno, y el miércoles bajará cuando ya baje la lechuga a Tafi del Valle, ¿entendés? Claro, esto es según la oferta y demanda, como decía usted, aumenta la oferta, baja los precios. Juan Carlos, ¿cómo van a ser los horarios durante el verano? Mira, hasta fin de año más o menos que lo puedo garantizar, después ya en enero en adelante la comisión directiva tiene que resolver un nuevo horario seguramente por las altas temperaturas. Nosotros por ahí, por comodidad para la gente del interior, estábamos trabajando el domingo a la tarde, ayer a la tarde tuvimos una venta que más que nada es para los verduleros del interior y de provincia vecina, ¿no? Entonces, yo calculo que eso en enero no va a seguir, pero bueno, estamos trabajando lunes, miércoles y viernes por la mañana, los martes están cerrados, y el jueves la venta es por la tarde. Y después los sábados, normal, la tradicional feria, de siete a la mañana a catorce horas. Bien, Juan Carlos, si para lo que van a ser las fiestas de fin de año, uno cree que tienen ciertas expectativas de que mejoren las ventas, ¿cómo van a trabajar? No, mirá, la verdad que como te decía, como justo cae sábado 24, o sea que la venta tranquilamente va a ser normal hasta el día viernes, no vamos a tener inconvenientes. Lo que sí, bueno, como decís vos, tratamos de que aunque sea esta semana y la otra, repunten las ventas, porque no hay mucho entusiasmo, como te decía, el verdulero lleva los puntos necesarios, no solo por el problema económico que estamos viviendo todos, sino por las altas temperaturas, no te olvides que un cajón de Durán, un cajón de Manzana, no te va a aguantar mucho una temperatura de 40 grados en el negocio que sea, y hay algunos que tienen verdulería en el interior de la provincia, peor todavía. Entonces, si es que están llevando los justitos, prefieren venir más seguido al mercado, se entiende, y lleva los puntos necesarios para evitar tener que tirar, ¿no? Ahora, todas estas situaciones que nos está describiendo Juan Carlos, le genera preocupación de que pueda resentir, me refiero a la oferta, ¿no?, para el año que viene, y cuando digo oferta, es a la situación de los puesteros en particular. Y sí, porque mirá, hasta el año pasado, incluso nosotros, estos últimos 10 años, yo te puedo dar sin pantallas, así rápido, siempre el primero de noviembre, el 2 de noviembre, que para mucho es feriado, nosotros trabajamos, y arrancamos una venta fuerte, ya comenzamos a vender la producción local, mucho para provincias resinas, y vos lo que trabajas más o menos, el puesteros, el productor que trabaja en noviembre y diciembre, y bueno, la rema enero, que ya sabemos que por las vacaciones y toda esa historia, bajan la venta de un 50, un 60%. Este año no tuvimos esa suerte, en noviembre trabajamos mal, y ahora diciembre estamos trabajando peor, ¿entendés? Entonces, por ahí se complica, y si esto le suma a los productores que perdieron lechugos, que perdieron todo eso, se les complica también a ellos, porque es posible que no siembren de nuevo, ¿entendés? Claro. Juan Carlos, bueno, esperemos que la situación mejore, no solamente para todos ustedes, sino porque también en ese mercado es donde la mayoría va, mucha gente, por lo menos va a hacer su compra, porque encuentra buen producto a buen precio, así que esperemos que para todos mejora esta situación. Sí, ojalá, ojalá que sí, y muchas gracias a ustedes por la referencia siempre de comunicarse. Que tengan un buen día. Gracias, igualmente. Hablamos con Juan Carlos Medina, puestero del Mercosur.